Marina Bravo llega con, merengueando, al Living Night del Trasnocho Longe, Living N I G Th H, del Trasnocho Longe recibirá este jueves 26 de julio, merengueando, espectáculo musical de Marina Bravo, cantante venezolana que ha destacado. En la escena musical por ser poseedora de una melodiosa voz quien en esta oportunidad trae una nueva propuesta acústica, un recorrido a través de la forma musical más representativa de Caracas. En este show Marina se apodera del merengue y se pasea por Venezuela en diferentes autores de diferentes épocas, de esta manera nos cuenta, con su espontánea y poderosa voz por qué el merengue venezolano es tan especial. Conoceremos guasas, boleras para llegar al merengue y su evolución en el tiempo y nuestra geografía. Acompañada por algunos de los instrumentos tradicionales del mabil, llegaremos a nuestros tiempos para cantar lo que ocurre hoy con el merengue. Una cita que nos dará razones para seguir amando la música de Venezuela. El merengue venezolano, género de gran fuerza rítmica creció a principios del siglo XX y pasó de ser el ritmo de los lugares de mala reputación, a ser la música de moda en los salones de baile de la época. Acompañarán a Marina en escena Luis Freites en el bajo, Xavier Terry en el 4 y Julio Alcocer en la percusión, NP a Marina Bravo merengueando trasnocho louni e arte y espectáculos.